Hola amigos, el día de ayer Marquitos Toys nos estuvo compartiendo una publicación en donde nos dejó un texto en donde le responde de esta manera a todo el hate que le tiran y también pues a las personas que lo empiezan a criticar hay veces que las personas no se miden cuando le dicen las cosas a Marquitos Toys pues de esta manera Marquitos Toys les estuvo respondiendo y también dejándole algo para que leyéramos todos también porque él se encontraba en Mazatlán, nos compartió esas bonitas fotos que van a ver ustedes a continuación traía una bermuda Marquitos, estoy bien casual con el calor que hace Mazatlán, algo bien el chavalón pero lo que estuvo diciendo aquí, a continuación me juzgan y me critican ¿verdad? y en su vida ¿cómo andan? ¿cómo la pasan? pues eso se los dejo a su conciencia y criterio sé que estoy expuesto a todo por ser o porque dicen que soy figura pública pero recuerden que soy humano como todos ustedes y pues no soy perfecto ni trato de hacerlo ¿por qué? porque la perfección no existe, solo trato de mejorar día a día mis actitudes, mis comportamientos a que sean más positivos y estar más unidos con mi familia y con mis amigos ánimo plebada, les deseo lo mejor de su servidor Marquitos Toys la verdad es que él tiene mucha razón en lo que puso, muchas personas lo juzgan y pues en vez que se enfocaran en lo bueno de Marquitos Toys, pues él dijera él pues es figura pública y muchas personas lo atacan diciendo muchísimas cosas sobre él la verdad es que muchas personas se pasan y luego luego pues Marquitos sale a defenderse como una persona normal que a veces les pone un alto porque quién no se va a estar enojando que a veces les den chingue y chingue, pues la verdad pues aquí comentó el gordito Arce así nomás a puro seguir sumando y pues sí, algo bien los chavalones pues Marquitos se encontraba disfrutando algo bien su tarde Mazatlán chavalones jaimico, el gordo Arce hurtado y pues qué bueno que se fueron a dar una vuelta por allá que se distraigan los chavalones, que se desestresen ustedes qué opinan al respecto de lo que nos estuvo compartiendo Marquitos Toys suscríbete para más contenido